¡Hola! Seguro tiempo en Calapa del Corazón. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada por Coral. Coral, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Oye, Coral, coméntanos dónde nos encontramos. Estamos en el Museo de la Música Veracruzana, Casa Doña Falla. ¿Y algún dato que nos puedas contar de este hermoso lugar? Claro que sí, mira, esta casa es de 1902 y Rafaela Murillo la habita en 1920 y en el 2021 se rehabilita esta casa y se vuelve el Museo de la Música Veracruzana. ¡Excelente! Oye, Coral, ¿qué te parece si vamos a ver lo siguiente que es de una exposición que se encuentra en esta bonita Casa Museo Doña Falla o Casa o Museo de la Música? Vamos a verlo. El día de hoy te daremos cuatro datos curiosos de la exposición Desplazados y Escenografías. ¡Comenzamos! Uno, la muestra pictórica es la reunión de trabajo de Víctor Manuel Silva y Marisela Peguero. Dos, la exposición refleja a través de la pintura los temas de la migración y la violencia de género. Tres, Manuel refleja su obra en cinco pinturas, siendo cuatro de ellas en técnica de óleo. cuatro, Marisela tiene expuestas cuatro pinturas en donde expone su tema en acrílico sobre tela. Ambos reflejan a través del arte problemáticas sociales, usando la pintura como un método de expresión. con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez. La verdad es que esto está bien interesante. Ya saben que deben visitar la Casa Museo Doña Falla, donde van a encontrar diferentes exposiciones. Recuerden que las exposiciones son totalmente cambiantes, pero siempre van a encontrar algo muy diferente. Ahí les doy, pues, algo de lo que va a venir aquí en septiembre, porque el 14 de septiembre se va a estar inaugurando una exposición que tiene que ver con la famosa agrupación Los Yoaumún, conocida aquí en Jalapa. ¿Qué les parece?